Hola amigos, como vieron en el titulo, hoy aprenderemos a hacer un portal para entrar en el infierno, en MyGraph. Comenzamos con el video. Lo primero que haremos chicos, es agarrar un mundo que lo tienen creado, no sé, creatividad o supervivencia, como quiera. Yo agarré creatividad. Lo primero que haremos es buscar una zona que no hay ganada. Pero lo primero que haremos es ir a ver esta cosa como cueva, no sé qué mamadas es. No importa, seguimos. Vamos a verlo. Yo creí que era muy grande, la verga esta pinche cosa de mierda. Acá haremos la primera pieza. Lo primero que haremos chicos, es poner dos, cuatro bloques. Tres, tres, cuatro, son cuatro. Arriba, cuatro también. Al lado, cuatro también. Bien arriba pondremos dos más. Así se convierte en cuatro. Ahorita nos bajaremos y pondremos esta cosa, no sé qué es. Ahí está ya, ahí está, chequen, qué portado tan grande tenemos. Para entrar en el infiado, no, xd. A la verga. Vamos a entrar a perros. Ya casi, ahí está ya, nos cargó. Ya entramos en el portal, ahorita qué haré, qué vamos a hacer en este pinche portal de mierda. Vamos a buscar algo. ¿Qué son estas cosas? Qué mamadas, qué mamadas, hay mucha lava. Yo no sabía si hay mucha lava. No importa. ¿Qué son estos? Son guardias. Vamos a matar a uno. Vamos a disparar a su cabeza, no sé qué mamadas es. Mira a esta pinche fantasma de mierda que te dé acá, te vas a matar. Apuntarlo. Ya, valguiste, perra. Se muere. Son pinches guardias de mierda. Están protegiendo el infierno. Vamos a buscar algo para... Como... Vamos a buscar TNT. Para explotar la lava. Para ver qué pasa. Ay, pero si tengo puesto TNT. ¿Cómo no lo vi? A ponerlo. XT. Ponemos. Lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos. Más acá, más acá atrás. Oigan, suscríbanse a mi canal. Oigan, suscríbanse a mi canal. Subiré más videos como este. Si quieren ver cómo hacer otros portales, comenten y dímelo en la caja de comentarios para que lo haga. Ahorita vamos a poner acá. Ahorita vamos a poner acá más, acá más, a los lados. Así. Acá, por acá. Acá no lo habíamos puesto. Acá. Mira cuánto TNT ya pusimos. Ahorita vamos a hacer, vamos a explotarlo todas. Vamos a corrernos un poco lejos para ver qué pasa. Solo lo está explotando. ¿Qué mamá les hicimos así? Vamos a ver qué hay más acá. Vamos a hacer otra vez este portal. Dos, tres, así son tres cubos. Cuatro con este. No, 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 no. Acá. Acá, cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya. Y el de acá también son cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya. Son tres, pero con el bajo son cuatro. Ponemos también dos más acá. Ya. Nos bajamos. Agarramos esta cosa de... El que está del lado. No. Vamos a matar a este pinche. Solo me no sé qué mamá. Agarramos ya. Nos salimos del portal. X... A la vez. No importa. Vamos a salir. Aureta. Ya vamos a salir del portal. Ahí está. Chequen. Chequen el portal. Está muy fácil de hacer. Suscríbanse a mi canal para ver más videos como este. Como hacer portal. ¿Qué pasa si hacemos algo más? No sé qué mamá. Lo vemos. Vamos a salir. Vamos a ir.